Las cremas de protección UV que se aplican los bañistas en los días playeros contienen ingredientes químicos que dañan las células de la anemona y los arrecifes de coral. El peligro para la vida marina es enorme ya que cada año 200 mil toneladas de restos de cremas de protección solar llegan a los océanos. Las afectaciones provocadas por los químicos de estos productos ya son perceptibles en la segunda barrera de coral más grande del mundo en el Caribe mexicano y estos daños se magnifican si consideramos las alteraciones padecidas por la fauna ligada a tales colonias coralinas como peces, esponjas, medusas, crustáceos, moluscos, estrellas de mar y tortugas entre otros animales. Igualmente se sabe que sufrir cierta irritación con algunos filtros solares químicos puede llegar a ser común. Hay evidencia de que al menos del 1% de las personas son alérgicas a estos productos si estos incluyen en su formulación ciertos ingredientes que pueden resultar irritantes para las personas de piel sensible. Consciente de los efectos negativos de los protectores solares, el investigador Guillermo Grosset Lagarda del Instituto de Biotecnología de la UNAM ha descubierto un nuevo tipo de bloqueador inocuo y sustentable a partir de la melanina, una sustancia que tenemos los humanos en la piel, cabello y el iris de los ojos y muchos seres vivos que de forma natural proporciona protección contra el efecto dañino de los rayos ultravioleta de la luz. Diversos estudios sobre la melanina han permitido establecer que tiene la capacidad de absorber un amplio rango de radiaciones electromagnéticas que incluyen desde la luz visible, pasando por la luz UV y llegando hasta los llamados rayos X. Este pigmento es producido por la acción de una proteína llamada tirocinasa. A través de la ingeniería genética, Grosset descubrió un método alterno para poder obtener este pigmento con alta pureza a gran escala y a un costo relativamente bajo. El biólogo asegura que ahora se puede obtener miles de litros y generar cientos de kilogramos de melanina pura. Aunque el pigmento se generó biotecnológicamente, es 100% idéntico al producido por el cuerpo humano y el de otros organismos. Por ello, este bloqueador solar natural, según su inventor, no será contaminante o tóxico y se podrá utilizar en el mar. Tras 10 años de investigación, este científico está en el camino de concretar la producción masiva de un bloqueador solar que ya no va a provocar daños al medio ambiente ni a los usuarios. Solo falta la participación de otro grupo científico que logre la formulación de la nueva crema protectora. Solo falta también la participación de una empresa farmacéutica interesada en que este producto sustentable llegue al mercado.